Marco Antonio Regil si va a conducir la academia Así como le escuchan, este conductor que fue muy emblemático de programas de entretenimiento y de concursos de Televisa, estará llegando a Televisión Azteca para conducir la nueva generación de la academia Si, habrá una onceada generación de la academia Este concepto que saturó Televisión Azteca, que hicieron 10 generaciones de jóvenes, 2 de niños y que terminó desgastado, pues ahora regresa después de una larga, larga, larga pausa y Marco Antonio Regil será el conductor Habían comentado que Jacqueline Bracamontes sería la co-conductora, pero no Jacqueline Bracamontes está confirmada para La Voz México Ella lo dijo a través de redes sociales Así que ahora, Marco Antonio que estuvo en Venga la Alegría cuando le preguntaron si va a estar en la academia dejó entrever que sí es posible y es que este chisme salió debido a que Daniel Bisoño lo contó Por lo tanto, es muy probable que Marco sí ingrese a una nueva empresa y deje su casa Televisa ¿Se acuerdan de esa frase que decían todos? Voy a mi casa Televisa Pues su casa Televisa ya no está funcionando como ellos querían Así que ahora Marco Regil a TV Azteca ¿Qué tal? ¿Ustedes qué opinan? Es momento de seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio Estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!